Nos comencemos con las noticias, a ver, para hoy, aquí están nuestros temas. Mangueras cruzadas, es prácticamente total el paro de los trabajadores de las estaciones de servicio en toda la provincia de Córdoba. Se oponen a la tasa a los combustibles. Taxis, remises, camiones y particulares están afectados por la medida. Cristina, imputada, el fiscal Carlos Tornelli tomó esa medida en contra de la Presidenta de la Nación por el cepo al dólar y la utilización de reservas del central para pagar la deuda externa. También imputó a Guillermo Moreno, Ricardo Echegaray y Mercedes Marcó del PON como consecuencia de una denuncia presentada por Lilita Carrió. Un fallo polémico. La provincia analiza qué actitud seguir después de la resolución de ayer del juez Ósola que declaró constitucional el aborto no punible, pero exigió que la violación sea comprobada por un comité interdisciplinario. El fallo podría ser apelado. Larga la autovía. Después de muchos anuncios y postergaciones, el gobernador de la Sota preside en Río Cuarto el comienzo de las obras de la imprescindible autovía entre esa ciudad y Córdoba. Es un emprendimiento costoso que se realizará en etapas. ¿Me allanás? No trabajo. No atienden las oficinas comerciales del PEC ya que el gremio dispuso realizar asambleas por allanamiento en la central de Anfunes donde la justicia secuestró bombas de estruendo y otros elementos. Sorpresa selección. En el estadio Kempes se han puesto a la venta 5.000 entradas para el partido entre Argentina y Paraguay y se descuenta que se agotarán rápido. Otras 1.000 estarán el viernes en Río Cuarto. Inicialmente habían dicho que recién se las vendería mañana. Acá está la papa. Recientes investigaciones médicas demuestran que consumir papas contribuye a bajar la tensión arterial. Pero hay también otros alimentos populares que son muy saludables como el café, el helado y el chocolate. También la cerveza consumida con moderación. De todo esto hablamos con el doctor Carlos Zampak. Firulete Cordobés. En el Luna Park se realizó el campeonato mundial de tango con bailarines de varios países. Y fue un cordobés el que se llevó el título mayor en la categoría salón, que es la que se baila en las milongas. No saben cómo bailar, son los taxistas, remises y también algunos camioneros.